...económica, levantando la mano, la expresión de su voluntad. Quienes estén por la afirmativa de ratificar por nuestro Partido Revolucionario Institucional como candidato a diputado federal propietario, por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral Federal 11 con cabecera de Coatzacoalco del Estado de Veracruz al ciudadano Leandro Rafael García Brinkas favor de levantando la mano y poniéndose de pie. Muchísimas gracias compañeros delegados. Por lo anterior, con fundamento en el último párrafo de la base para la décima segunda de la consultoria se declara la validez de la presente formula electiva, solicitándole a la señora secretaria que sirva a preparar la documentación correspondiente para acreditar lo necesario y demos cumplimiento a lo previsto por el artículo 39 del manual de organización aplicable al presente proceso interno. y también instruyo a la compañera secretaria Levante Dacta de la presente asamblea con los resultados correspondientes. Señoras y señores, amigos todos delegados, esta mesa directiva declara un breve receso con el propósito de formar la comisión de cortesía en atacamiento en el artículo cuadragésima segunda fracción décima séptima ha determinado la ratificación de su precandidatura única y en votación económica por unanimidad fue usted electo candidato oficial de la unidad del Partido Revolucionario Institucional en este onceavo distrito electoral. Unidad, 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 unidad. En esta mesa directiva, como órgano auxiliar de la Comisión de Procesos Internos, declarar la validez de este proceso. Y le quiero pedir de favor al señor presidente de mi partido que nos haga el alto honor de venir a recoger su constancia de mayoría y de validez que lo declara como candidato oficial de nuestro instituto político. Y pedirle a Rafael Anaya como dirigente de nuestro partido que nos haga el alto honor de entregar este documento a nombre de la Comisión Nacional de Procesos Internos. Música Se les concede el uso de la voz.